¡Hey macrometes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los viajes del pirata donde seguimos en Estados Unidos Born in the USA Como veis aquí a mi espalda tengo un McDonald's Por supuesto no podía faltar en este viaje el vídeo de las franquicias ¿Qué cosas raras venden en las franquicias de Estados Unidos? Vamos a descubrirlo, vamos a ir al McDonald's, vamos a ir a Wendy's que es exclusivo de Estados Unidos, de América en general Vamos a ir también a todo lo que veamos que digamos aquí que venderán Vamos a descubrirlo Bueno el olor es bastante raruno Lo primero que ha llamado muchísimo mi atención es en las pantallas lo que ponen Y hay unas movidas nuevas que tienen algo rebozado, crujiente dentro de la propia hamburguesa Y al final, o sea, son las mismas burger pero tienen cosas diferentes He visto también que hay una picante de pollo la cual la he pedido también al igual que hice en México Que si no has visto el vídeo de México te lo dejo por ahí arriba en las franquicias que hay allí Y sinceramente este es uno de los vídeos que más me gusta hacer cuando voy, cuando viajo a los países y demás Para ver realmente qué hay de diferencia, qué precios hay, a ver qué pasa Al loro de la movida digo, lo que he pedido digo, se han equivocado Y me han dado aquí una hamburguesa de pescado, digo, si yo no he pedido una hamburguesa de pescado Y luego me han pedido aquí una crispy chicken y luego una spicy crispy chicken Y es que resulta que hay que montarlo porque vienen también los nuggets, vienen aparte O sea, doble cheeseburger, salsa ranchera y una doble cheeseburger Esta sí que sí que es una, que es la spicy crispy chicken Que fijaos el aspecto que tiene Bueno, la verdad es que el pan ultra mega calcinado Lleva también los pepinillos, lleva la salsa y lleva el pochito pío Luego tenemos otra, que esta es la movida Mira, yo he pedido la spicy crispy chicken, esta es esta Ok, luego he pedido la surf plus turf Lleva la crispy chicken esta, lleva la doble cheeseburger esta Súper extraña Uff, que bien huele, me encanta el olor Y luego lleva la doble cheeseburger sin más Entonces yo esto me lo quito y luego lleva la del filete de pescado Entonces esta es la movida, ¿no? Tengo aquí todas las burgers y ahora hay que montarlas Esta sí que va sola Crunchy doble meal Es esta Y abajo le tenemos que poner nosotros los nuggets de pollo Y esta sería la que he visto yo que era la crunchy meal de no sé qué, de su calavera Y luego la otra Ah, es así, así y así Y esta sería la hamburguesa Pero esto no hay quien se lo coma Me han estafado Voy a empezar a probar esta Voy a probar Este primer bocado me ha recordado tantísimo a mi infancia, tío Oye, la gente aquí es súper agradable Le ponen la salsa ranchera Al final no deja de ser una doble cheeseburger con Uff Hacía bastante que no comía McDonald's Y los sabores de McDonald's es eso Al final lo que aporta es la carne sequilla de McDonald's El pepinillo, la salsita Y los nuggets le aportan un crujientor bastante especial Y los pepinillos creo que son claves Lleva aquí la mostaza, el ketchup y el release de cebolla Que es sabor macas Pero amigos respondiendo de qué hay de diferente De momento me ha parecido muy igual Vale, vamos con esta Que es la primera Que tiene dos buenos tronchos de pepinillo Y el pollo este Pero que es un troncho de pollo bastante considerable Hostia, está muy, muy seca Pan súper tostado No le han metido ninguna salsita Con lo cual, esta la descarto Voy a probar una de las hamburguesas que no me he atrevido jamás a probarla Que es la hamburguesa Fijaos esa hamburguesita de pescado Que lleva el troncho de pescado Que yo no conozco ningún pescado cuadrado Y he sido 12 años pescadero Una salsa tártara Un poquito de queso Y chimpún Wow Sinceramente pensé que iba a ser un conglomerado de pescado El rollo como si fuera el surimi y demás Y no Se ven las lascas del pescado y todo Pero creo que nadie en su sano juicio vendría a McDonald's para comer pescado O tú sí irías a McDonald's a comer pescado Siguiente burger de la composición de nuestra aberración de hamburguesa Sería esta que al final creo que es la misma Es una cheeseburger normal Pero sin los nuggets de pollo Efectivamente es la misma que antes La que os digo que me sabe a mi infancia Mogollón de ketchup El pepinillo El relis Mostaza Cebolla Pati Y el queso Vamos por último con la hamburguesa de pollo picante Esta sí que trae una salsita Con lo cual espero que esté más jugoso que la anterior Porque si no, vaya tela Me gusta, sale una que más Oh man Es lo mismo que antes En primer lugar el pollo es el mismo En segundo lugar la salsa Es una salsa que no pica mucho para los amantes del picante Pero esto, si no estás acostumbrado al picante Te puede joder el paladar Seguimos con el mismo pan El pan de McDonald's No me parece nada malo Los pepinillos rebajan Y la salsa Ahí está Respecto al precio me ha costado todo 17 dólares Unos 15 euros más o menos 4 o 5 burgers Creo que de precio está bastante similar Vamos a por la siguiente franquicia Una de las cosas molonas de Estados Unidos Es que es súper extenso Y para ir a cualquier lado Tienes que, nada Como podéis comprobar Es todo eso ¿Veis todo eso? Ahí a tope O sea, en vez de estar como en España Súper reducido tienen aquí Venga, campo Y campo Y campo Y cada establecimiento es Pues eso Un edificio entero Vamos a ver qué es diferente En KFC Atención porque ya he hecho mi pedido Y hay un montón de cosas Súper, súper curiosas Yo no sabía que había sacado Bueno, la había escuchado por ahí Que ya habían sacado Pollo vegano en KFC O sea, he flipado en colores Y por supuesto lo he pedido Para probarlo A ver si merece la pena Para toda la comunidad vegana Que nos está viendo Que no creo que haya muchos Pero bueno, alguno Habrá seguro He pedido también Unas cositas que son Exclusivas de Nashville Aunque no estamos en Nashville Estamos en Osborne Y luego más cositas De momento Fijaos la pinta Que tiene esto Mira, a ver La pinta final Es simplemente un rebozado Sin más No tiene mucho misterio Pero voy a ver Cómo es la textura En su interior Vamos a verlo Wow, esto yo creo Que es como Eura O algo así Algo totalmente Extraño Sí que es cierto Que tiene los hilitos Del pollo y todo O sea, está bastante conseguido Por lo menos De aspecto Un poquito más durito Menos jugoso Diría yo Hostia Wow Está muy conseguido Tiene ese rebozado Del pollo Súper crujiente Es el mismo rebozado Que las pizzas de pollo Normales en España La textura Es un poco más de goma Porque al final es el este Pero flipas Porque da todo el pego Mira, mira, mira Elástico Crujiente Pero al final aquí Lo que te da sabor Es todo el rebozado Delicias veganas De ayer y hoy Oh baby Atención Porque este es El combo de Nashville El hot Nashville Y viene con unos pepinillos Y con este pollo Que parece que es Súper picante Así que se ve peligroso Thank you very much Otro site que no habrás visto En España Es los mac and cheese Ahora mismo lo vamos a probar Pero antes Este pollo Hostia El picor Es la primera vez Que algo me recuerda Tantísimo Algo español Y es que el picor Es del pimentón dulce Me recuerda mogollón A cuando hago unas lubinas En casa Y le echo un poquito de ajo El vinagre Y el pimentón Le doy una vuelta Si se ha hecho por encima Que no es el típico chile mexicano Y nada de eso Sino que es muy casero Esta mierda está buenísima Nivel de picante Muy moderado Voy a probarlo Con el piquel La frescura que te da el piquel Con el vinagrito Es una maravilla Me gusta mucho Las patatitas son unas patatas Normales y corrientes No tienen mucho misterio Vienen con un rebozado Las patatas no valen para Y luego viene con esto Es como Es un pan Es un panecito Sin más Nada de especial Incluso diría que un poco seco Grandes inventores Patriarcas de los macarrones con queso Maravilla de la villa del señor No me decepcionéis No Demasiada mantequilla El queso es cremoso Pero se nota que llevan hechos ya un ratito la verdad No está mal Pero me esperaba algo más Vamos a flipar todos Tanto vosotros Como vosotros Como yo mismo Porque he pedido Una cosa que está en esta caja Que vamos a flipar todos Solamente te diré Que se llama pot pie Se llama Y atención Porque aquí viene Se viene Ojo 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 Típica tartita americana Oh Que huele esto tío Un hojaldrito Y veamos que hay por dentro Oh Que es esto Que es esto Zanahoria guisante Tus han equivocado Que venden cosas saludables en el café No me lo puedo creer Tiene un conglomerado de cosas Los guisantes La zanahoria Y es como una crema El hojaldrito está bueno Pero lo que es el potingue este Mira Vamos a abrirlo aquí Es como una bechamel Sin ser bechamel Lleva también algo de patata Esto es lo que tiene Probar cosas nuevas Que a veces te sorprende Como me ha sorprendido El pollo vegano Y otras pues Quieres morir En definitiva En KFC de Estados Unidos Hay cositas guays Y hay cosas no tan guays Vamos a ver Que nos depara Nuestra siguiente aventura En nuestra siguiente franquicia Esto que tengo a mis espaldas Es Waffle House Una franquicia americana Que está en todo Estados Unidos La he visto mogollón de veces Y no tengo ni idea Ni de lo que venden Ni de lo que nada Entiendo que waffles Pero ¿Estarán buenos? Vamos a descubrirlo Al loro eh Con el local Puro estilo Pulp Fiction Le he preguntado La especialidad de la casa Y la especialidad es El All Star Special Que son dos huevos Desayuno Waffle Con Souser Bacon And City Hall No sé exactamente Me ha preguntado Que si quiero puré Patata O si quiero hash brown Esto es efectivamente Un sitio de desayunos Típico americano Además esto me recuerda Un mogollón a la peli De Pulp Fiction Porque el local es brutal El precio 9,25 dólares Unos 8 uretes ¿Qué tendrán de especial? Porque hay 200 millones De Waffle House Por ahí A ver qué pasa Me han traído aquí Esto que parece la hostia Pues es agua Me han traído aquí esto Hostia Esto es sirope de arce Pero al fallo Ole Muchas thank yous Pues aquí ha llegado Fijaos Dos trozos de pan El hash brown Dos huevitos El pan con mantequilla Sin más Y luego me han traído Esto tío Que me recuerda A los filetes De estos del Mercadona Rusos Y un waffle Es mantequilla Que supongo que será Para restregarle Un poco Al waffle Es que está el huevo Sin más cercas Un huevo Pasado por la plancha Con muy poco aceite Los americanos No utilizan aceite Para freír los huevos Ni nada de eso Y el hash brown Que ya hemos hecho Bastantes en el canal Fijaos Es como Es patata rallada Con un montón de cositas Bueno No me espero Grandes maravillas De aquí ¿Vale? Qué miedo tengo De esta carne Es como Carne de salchicha ¿Sabes a salchicha? Es carne de salchicha Sin más Te voy a decir una cosa Y comerte un buen huevo Da igual donde estés Que es un manjar Voy a probar el waffle Huele mucho a vainilla El huevo normal Desayuno americano Concluido Nos vamos Otro lado Siguiente parada Thadway Una franquicia de bocadillo Súper conocida Y queremos saber Qué harán de diferente Thadway en Estados Unidos Que en España Vamos para adentro Esta vez además También me acompaña El barbón ¿Qué vamos a pedir? Yo creo que El food long Thadway No tengo ni puta idea El de albóndigas Y de beber Almóndigas Ya hemos pedido nuestro bocadillo ¿Y qué hemos pedido, Barbas? Hello, how are you? No lo sé Ya no me acuerdo Es que hace tanto tiempo Que lo hemos pedido A ver Es que esto es un concepto Lo de Aquí Cámara Aquí Es que el concepto De comida rápida Aquí en Estados Unidos Es complicado Es comida tranquila ¿Qué os parece? Este es el Este delicado bocadillo Vale 10 eurazos Te voy a decir una cosa Gracias por invitarme Porque a mí Subway Es una de mis Franquicias favoritas En España Pero me está dando Una sensación un poco Negativa De que va a ser también Este pan Es pollo teriyaki Le hemos echado chupotle Y tomate Mira Qué rico tomate Sabe a sano Es lo mismo Que en dos partes Pues en ingredientes básicos El pan me parece Sequísimo Una basura Realmente te lo digo Pero los ingredientes De dentro Son una cosa Lo mismo Hemos estado mirando A ver si había algo Diferente que en España Pero es que es todo Exactamente igual Lo que soy Había uno de meatball No volvería a pagar 10 pavazos Por eso Ya estás manchado Me he metido A los pantalones Padre mío Otra vez a los pantalones Julián Esto es demasiado sano Así que como es tan sano Nos vamos en un sitio Menos sano Para acabar este vídeo Venga Nakamas Ya estamos en Wendy's Y fijaos Todo lo que tienen Esta es la super mega clásica Que es la Baconator Con la friolera De 960 calorías Vamos a pedir la Baconator Y vamos a pedir la Bourbon Bacon Pues Nakamas Ya estamos Ya, para Ya tenemos en nuestro poder Las hamburguesones Fijaos Yo para que te traigo Es que no crece el biches En esa cámara Yo no sé por qué Pero me viene con un envoltorio De pollo Que no Que en todos pone Burger chicken Burger chicken Lo ponen todos Una cosa que me llama Mucho la atención Es que la hamburguesa Está con este envoltorio Que pone de pollo Pero te digo una cosa Es como papel de plata Con lo cual Conserva el calor Ojo el pan, eh Una de las cosas Que más me llama la atención La primera vez que lo probé Es que son cuadradas Ese Bacon Lleva mayonesa al fallo Lleva las carnes Rollo macas Pero tal Bacon Y esta es la que lleva La salsa bourbon, ¿no? ¿Me puedes explicar Cuál es la diferencia? Porque yo veo lo mismo Esa es la bourbon Y esta es la baconator Porque tal Yo la recuerdo muy mala, eh El pan está bien tostadito Parece que ya tienen O sea, la tostadora de pan Es buena Ojo, el bacon Yo creo que ha mejorado Considerablemente Pero vamos a darle Me lo tengo que creer Que esto sea carne Está duro como tu brazo Gigante por el gran angular No es el peor del mundo Pero tampoco es el mejor A mí el pan me gusta La carne, el problema que tiene Aparte de que Pues es una carne de franquicia Que ya la estáis viendo Que es un poco de aquella manera El queso no está mal Es un queso americano normal Que ni es queso Es suero de leche Y luego Esto de un crujiente Los aros Que bueno Te aporta un crujientor Es muy turbia, eh No nos gusta El level de España Está muy arriba Nakamas ¿Me podéis poner por favor En los comentarios Si habéis probado Wendy ¿Qué os ha parecido? Cuando no se puede No se puede No es no En fin Nakamas Espero que te haya gustado Este pedazo de vídeo Por aquí por Estados Unidos Probando las franquicias Americanas Hay cosas que me han sorprendido Más que otras Hay algunas que están bien Pero en lo general No sé si es que Me estoy volviendo Un poquito más fino O no lo sé No os olvidéis de seguir A Mis Nakamas Tano Villar Y Yo Burger Challenge Porque están subiendo Un mogollón de contenido Por aquí por Estados Unidos Y lo que nos queda Porque estamos Country Road to Miami Donde vamos a ver A un youtuber Súper especial Y el Sape Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista Adiós